Buenos días. Hoy tengo el enorme privilegio de anunciarles la apertura del coloquio Las tres eras de la imagen, actualidad y perspectivas en los estudios visuales. Hace poco más de 20 años, un grupo importante de fotógrafos motivó e impulsó la creación del centro de la imagen. Como ustedes saben, este espacio se abrió en 1994 reivindicando oficialmente a la fotografía como uno de los lenguajes artísticos más importantes de nuestra era. Pienso que al transcurrir de los años, su bautizo fue muy afortunado e incluso visionario. En tanto centro y no museo, su vocación nació multidisciplinaria. Además de la promoción, resguardo y exhibición de autores de la lente, se abocó a la formación, el debate y la reflexión teórica a través de talleres, seminarios y publicaciones. Asimismo, al no poner el énfasis en la fotografía, sino en la imagen, una noción mucho más amplia y compleja conceptualmente, el centro de la imagen ha ido dando cabida a la revolución tecnológica y digital, entendiendo con mayor amplitud el fenómeno contemporáneo de lo visual. Más allá de soportes o técnicas, hoy por hoy el centro de la imagen reconoce la heterogeneidad de inquietudes, productos y quehaceres que se involucran con la imagen. Hace un año, cuando asumí la dirección del centro de la imagen, me propuse generar entre nuestras actividades un espacio inter y transdisciplinario que pudiera atender a la vez, de manera creativa y teórica, histórica y poética, científica y artística, la imaginósfera y los imaginarios colectivos que atraviesan a la cultura de nuestro tiempo. Es por ello que resultó fundamental la alianza con Benjamín Mayer, director de 17 Instituto de Estudios Críticos. En las últimas décadas, en paralelo al gran volumen de reflexión teórica que se ha producido, es importante reconocer que el arte contemporáneo, dígase conceptual y posconceptual, y no sólo los artistas, también la emergente figura del curador, ha sido fundamental para renovar la aproximación al terreno audiovisual, en tanto que sus autores han podido ejercer de manera original las prácticas deconstructivas. En sus propuestas, han sido capaces de cuestionar e incluso ironizar en torno a los discursos dominantes, estrategia clave para resistir al sistema de control que, por cierto, también se ejerce mediante imágenes y mantener un flanco creativo para la humanidad. Ha sido en las instalaciones y visualizaciones, los performance y acciones, en las publicaciones excéntricas, los collages, las intervenciones y apropiaciones, etcétera, en donde han surgido nuevas lecturas y formas de interpretación de la imagen. En este sentido, ya no es difícil reconocer que los estudios visuales abarcan desde la creación artística hasta los campos de la antropología y la filosofía. Se han cruzado búsquedas y metodologías que renuevan el campo de reflexión en torno a la producción de imágenes. Es así que, mediante encuentros como este, buscamos generar un pensamiento crítico que atraviese sin prejuicios los campos tradicionales del saber en búsquedas de modelos de trabajo más abiertos. Por su parte, en los últimos años he podido constatar que en el Instituto 17 varios alumnos han obtenido su título académico, recibiéndose con proyectos que, si bien desarrollan un texto teórico, a su vez se complementan con un producto artístico, una pieza, una exposición, un fotolibro. Este modelo de estudios ha permitido enriquecer el modo de aproximarnos a la producción artística y a la búsqueda de conocimiento de manera más convergente. Es así que, al comentar con Mayer mi inquietud de generar un espacio dedicado a los estudios visuales en el centro de la imagen, recibí como respuesta entusiasta su intención de generar en el Instituto 17 un programa en torno a este tema, por lo que decidimos colaborar. Este coloquio, que reúne especialistas internacionales y nacionales muy importantes y destacados en sus campos, para pensar a una aproximación a los estudios visuales en México, es el resultado del intenso trabajo de Benjamín Mayer y la colaboración especial de María Virginia Jagua. Conjuntamente diseñaron este programa, bautizando al coloquio Las Tres Eras de la Imagen, en homenaje a José Luis Brea, filósofo español que escribiera en 2010 un texto con este título, que hasta el momento se reconoce como la obra sobre el tema más importante escrita en español y la cual abordaremos en las mesas de esta mañana. A la vez, me parece muy importante mencionar el trabajo de Joan Trujillo, coordinadora de educación del Centro de la Imagen, cuya dedicación, capacidad organizativa y claridad conceptual le dio forma final a este programa. Extiendo un agradecimiento muy especial a Mac Berchur y Verónica Elizondo, de la Embajada de los Países Bajos, y a Juan Pablo Bastarrachea, director de Cine Tonalá, por el apoyo para realizar la retrospectiva de Mieke Bal, que clausurará nuestro evento. También aprovecho la ocasión para agradecer a Carlos Ruiz, director del Centro Cultural de España, que hizo posible la presencia de Miguel Ángel Hernández Navarro, y tuvo la cortesía de ofrecernos su sede para llevar a cabo este simposio. Como saben, en último momento, el interés por acudir a las conferencias nos llevó a buscar una sede más grande, que le diera cabida a todos ustedes. Por ello, expreso mi más sincera gratitud a Daniel Golding, director de la Biblioteca Vasconcelos, por acogernos en este fantástico auditorio, y a Erika León, quien nos ha dado todas las facilidades. Sin más preámbulos, agradezco especialmente la presencia de nuestros ponentes y de nuestros moderadores. Es un honor tenerlos con nosotros y les doy la más cordial bienvenida. Hola, muy buenos días. Pues qué gusto, finalmente llegó la fecha. Me sumo desde luego a todos los agradecimientos entusiastamente que ha dado Itala. Quiero sumar uno muy especial para ella, para María Virginia Jawa, para Joan Trujillo, para todos los equipos del Centro de la Imagen de Instituto. Está claro que no podremos comprender demasiado de lo visible y lo invisible que hoy nos mata o nos hace vivir, si no lo abordamos con el vocabulario de nuestra era. ¿Podremos alcanzarnos a nosotros mismos? ¿Podremos reducir, al menos en alguna medida, la brecha entre las realidades que enfrentamos y nuestra capacidad para relatarlas y para dar cuenta de ellas? ¿Seremos capaces de agusar la mirada, de enfocar, para volver un poco más nítidos los contornos de la vida de las imágenes que hoy nos hace y hace a nuestro porvenir? El presente coloquio se suma a muchas otras iniciativas tomadas en México en los últimos años para impulsar abordajes más contemporáneos de la imagen y, entre ellos, los estudios visuales. Nuestro encuentro es el resultado de una alianza entre una instancia cultural gubernamental con una larga y venerable historia y un organismo de la sociedad civil que se concibe como un suplemento crítico de las instituciones principales, un catalizador cuyo fin es hacer valer las contribuciones del pensamiento crítico contemporáneo en un número creciente de ámbitos. El Centro de la Imagen y 17 Instituto, cuya colaboración ha tenido lugar desde hace muchos años, incluso desde antes de la existencia del Instituto, desde el año 99, resultan complementarios y el tenor de su entendimiento signa claramente el carácter de este encuentro. El coloquio no es un evento académico sin más, así como concebimos el trabajo de 17 como un trabajo ya no meramente universitario, sino propiamente post-universitario, así también el presente encuentro no consiste llanamente en una cita de catedráticos. Por el contrario, su planteamiento contrasta con aquel de por lo menos tres otros dispositivos de abordaje de la imagen hoy vigentes. En primer lugar, ciertas tendencias de la supuesta crítica y conducción cultural que se relacionan con el mundo de la imagen en términos que podríamos caracterizar de pre-contemporáneos, es decir, de un modo que sólo puede ser considerado como regresivo, lo que nos hace suponer que no puede ser más que un asunto transitorio, aún si da muestras de su capacidad para perpetuarse. En segundo lugar, cierta reducción tecnológica de la imagen a su eficacia supuesta, la imagen como instrumento, como función, como recurso. Tal reducción no es sino la del pensamiento, como la del deseo, y trafica con lo que queda de los íconos, su residualidad en última instancia inenarrable, mercantil, militar y en el límite asesina. En tercer lugar, aquella otra reducción más clásica de la imagen a una mera categoría, a un insulso objeto de estudio, la imagen como unidad farragosa e interminablemente sumable a cierta imaginaria totalidad del ícono y de la iconografía, imagen de nuestras historias del arte, que se pretende agotar en los devaneos de la cronología, el documento y el contexto. Fatal descuido de la opacidad última y estructural de la imagen y de las imágenes. Impulsar los estudios visuales es reafirmar entonces la apertura radical de, en y hacia la imagen, es ir contra cualquier forma de captura suya, así como de la neutralización de su danza. La imagen de sí, la imagen misma, resta inaprensible, finalmente inaccesible para cualquier rejilla dogmática, tecnologicista o escolar. Vérselas con la imagen contemporánea es ir más allá de cualquier artículo de fe, como también del cálculo y de la enciclopedia. Es ir más allá de cualquier principio raso de autoridad, como de cualquier captura mercantil u operación de autoconsumo. A su vez, enarbolar la crítica, solamente la crítica, tampoco basta, porque la crítica que no sale de su elemento deriva en impotencia. Por eso, una crítica digna de su nombre hoy sólo puede ser a sí mismo invención. Impulsar los estudios visuales es hacerse cargo, de un modo u otro, del ciclo completo de la vida de las imágenes, la crítica incluida. Felizmente, así podemos plantearlo y apostar a practicarlo en el claro que nos brinda la alianza entre 17 y el centro de la imagen. Y no sólo porque nos ocupemos, en apariencia respectivamente, del pensamiento crítico y de la producción y circulación de imágenes, sino por los términos mismos del singular abordaje de los estudios visuales al que nos atenemos. El presente encuentro inaugural entonces de nuestro esfuerzo conjunto trenza los siguientes hilos esenciales. Primero, el quehacer de algunos de los más célebres exponentes internacionales de los estudios visuales y la discusión de sus perspectivas actuales del campo que contribuyeron a definir. Segundo, la celebración y el análisis de la obra de José Luis Brea, 1957 a 2010, el más destacado exponente e impulsor de los estudios visuales que hasta la fecha haya dado nuestra lengua. Tercero, el análisis de ciertos núcleos contemporáneos de visualidad decisivos para nuestro país abordados en términos de conjunto, la fotografía, la imagen digital, el cine, la televisión, el paisaje, la imagen país, el imaginario creativo y la iconografía de la violencia. El marco de esta trenza está dado por las intervenciones de Jean-Luc Nancy y de Eugen Boucher, con un prólogo a cargo del primero y un epílogo a cargo del segundo, que reinscribe retroactivamente el conjunto del encuentro a partir del motivo de la relación de la imagen con la ceguera, que es un motivo fundante para nuestro instituto. Es un honor contar con la presencia de figuras del campo internacional de los estudios visuales de la talla de Tom Mitchell, Keith Moxie, Mike Ball, Paul Julian Smith, Mara Mills y Miguel Ángel Hernández Navarro. Valoramos enormemente el impulso que cada uno de ellos nos ayuda a darle a los estudios visuales en nuestro país. Lo mismo subrayo acerca a nuestros colegas interlocutores y legatarios del trabajo de José Luis Brea, María Virginia Jawa, Sergio Martínez Luna y Roberto Riquelme. Como sugiere el título del coloquio, que es asimismo el del último y en algunos sentidos definitivo libro de José Luis, quien nos honró con su amistad e interlocución, nuestro encuentro rememora su trabajo. En una medida sorprendente, somos un grupo de amigos de José Luis, provenientes de muchas partes del mundo, quienes hoy nos damos cita aquí. Más tarde también podremos escucharlo a él, de palabra propia, merced al filme actualmente preparado por María Virginia Jawa y Enrique Riquelme, del que ellos generosamente nos compartirán un adelanto. Uno de los objetivos más ambiciosos de nuestra empresa explica la participación de media docena de notables investigadores e intelectuales públicos mexicanos, algunos residentes y activos fuera del país, quienes han asumido el enorme reto de proponer un balance crítico global de núcleos íntegros de la visualidad mexicana contemporánea. Sergio González Rodríguez, Ignacio Sánchez Prado, Miguel Ángel Quemain, Liliana Quintero, Fernando Monreal, Iván Ruiz, Sergio Raúl Arroyo, Alfonso Morales y el mencionado Paul Julian Smith, quien es británico pero se ocupa, entre otras cosas, de la televisión mexicana. La contribución de cada uno de ellos es crucial porque impulsa reflexiones que están muy lejos de haber sido adecuadamente cultivadas y que son fundamentales para situar más precisamente dónde nos hallamos en el actual momento crítico, tan crítico que atravesamos en México. Lo que les hemos comisionado es tan vasto que bastará que detonen discusiones más amplias a los que cada uno de ustedes, como también quienes nos siguen por streaming, está convocado a continuar y a enriquecer. En este sentido, celebro la participación de un conjunto estelar de moderadores a quienes hemos convocado en función de su capacidad para propagar todas estas discusiones en sus propios medios inmediatos y más allá, y un sentido agradecimiento también a cada uno de ellos. María Conta, Tania Aedo, Karen Cordero, Mauricio Ortiz, Aldo Córdoba, Guillermo Pereira, José Wolfer, Patricia Arriaga, Abel Muñoz, Gerardo Montiel, Grace Quintanilla, Beatriz Miranda y Humberto Chávez Mayol. Como ven y ustedes los conocen, está muy claro que podríamos haber organizado todo un encuentro de estudios visuales, nada más con nuestros moderadores. El presente evento, junto con el volumen que de él emanará, marca entonces el inicio de una serie de actividades. El presente coloquio es acompañado por una retrospectiva fílmica de Mike Val, proyectada en el Cine Tonalá, que se presentará a lo largo de tres jornadas, el domingo, el martes y el miércoles próximos. Asimismo, por iniciativa de Paulina Aroch, Val dictará una conferencia magistral en la Juan Coajimalpa el lunes 20 a las doce y media de la mañana. Concluyo con un llamado amplio, amplísimo, para que quienes así lo deseen se acerquen y contribuyan al establecimiento de este ámbito tan necesario en México y el mundo de habla hispana. Impulsemos unos estudios visuales que respondan con justeza y con justicia a nuestras mayores urgencias. Muchas gracias. Bueno, pues tendremos unos minutos de preparación y daremos inicio formalmente con el prólogo, como lo llamé, a cargo de Jean-Luc Nancy. Sí, quiero simplemente hacer notar que en este cambio de sede que nos decidimos a llevar adelante apenas una semana antes del evento, y créanme que tiene un enorme crédito tanto la biblioteca como los equipos de ambas instancias organizadoras para haber hecho posible esto, finalmente nos encontramos que por motivos técnicos no podríamos tener con la suficiente estabilidad un enlace internet, tanto con Jean-Luc Nancy como con Eugen Bautscher. Entonces, además de los colegas españoles que hablarán esta mañana. De modo que lo que les pedimos es que grabaran sus intervenciones, los vamos a saludar brevemente antes de su proyección, después veremos las proyecciones y finalmente, con un poco de suerte, podremos tener un intercambio para que ustedes puedan hacer los comentarios o preguntas que deseen. Gracias entonces por su comprensión. Si se suscita alguna situación en lo técnico, se debe básicamente a estas circunstancias. Gracias. 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 Gracias.